Hola, saludos a todos. Recurro a un clásico del mundillo alternativo de la conspiración para utilizarlo como preámbulo al tema de la Agenda 2030 de la ONU, que trataré en profundidad en los próximos vídeos. Porque la base o fundamento de dicha Agenda 2030 gira en torno al cambio climático y a la repercusión mundial que, es evidente, alcanza este problema. Debo aclarar que no somos negacionistas del cambio climático. Es obvio, es palpable, es salta a la vista que el clima está cambiando. Pero a la vez, debo decir que las causas por las cuales esto está sucediendo no son las que la oficialidad está exponiendo al mundo. Ni somos negacionistas. Esto lo dejamos para políticos que ejercen de contrapunto, para un poco desprestigiar el asunto. Políticos como Donald Trump o el propio Bolsonaro, que niega del cambio climático. El cambio climático existe. Si bien hay científicos y voces muy cualificadas que descartan al CO2 y a la mano del hombre como principales causantes de este cambio climático, y muchas más pruebas, como los famosos correos hackeados al panel científico que manipulaban los datos históricos de la temperatura del planeta, el llamado Climate Gate, quedarían para una exposición amplísima del problema. He optado por fijar la atención en la institución supuestamente más cualificada para los asuntos del cambio climático, en el IPCC. Para hacernos una idea de su importancia, decir que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas cuya misión es proveer al mundo con una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sobre sus impactos y sus riesgos naturales, políticos y económicos, y las opciones de respuesta posible. Casi nada. El IPCC elabora informes que contribuyen al trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el principal tratado internacional sobre el cambio climático. Los informes de este IPCC cubren la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender la base científica del riesgo del cambio climático, según ellos, inducido por el hombre, sus potenciales impactos y opciones para la adaptación y mitigación. Aclarar que el IPCC no realiza investigación primaria, ni monitoriza el clima o fenómenos relacionados por sí misma. En su lugar, evalúa la literatura publicada, es decir, ejerce de filtro, incluidas las fuentes revisadas por pares y las que no. Sin embargo, puede decirse que el IPCC estimula la investigación en la ciencia climática. Los capítulos de sus informes a menudo cierran con secciones sobre las limitaciones y vacíos de conocimiento o investigación, y el anuncio de un informe especial puede catalizar la actividad de investigación sobre esa área. El IPCC es una autoridad internacionalmente acreditada respecto al cambio climático, y elabora informes que gozan del acuerdo de los científicos climáticos destacados y el consenso de los gobiernos participantes, por supuesto. El Premio Nobel de la Paz de 2007 fue otorgado a partes iguales entre el IPCC y Al Gore. Bien, Donna Laframboise es una periodista canadiense que ha escrito artículos y editoriales para el National Post de Canadá, para The Globe and Mail, para el Toronto Star y para otros medios de difusión. En el año 2011 publicó un libro sobre el panel intergubernamental sobre el cambio climático titulado El adolescente delincuente que fue confundido con el principal experto climático mundial, donde la periodista afirma que la apelación del IPCC a la autoridad no cumple con sus propias promesas. Su libro ha sido traducido al noruego por Jan-Erin Solheim, un astrofísico de la Universidad de Oslo, y por Knut Beig, un ingeniero retirado, y traducido al alemán por Helmut Jagger, entre otros, un profesor retirado de geografía afiliado al grupo de expertos escépticos del clima. En septiembre de 2013 publicó un nuevo libro repitiendo sus críticas al presidente del IPCC, Rajendra Pachauri. En un artículo de opinión del Wall Street Journal, la periodista escribió que Pachauri admite que la primera lealtad de la organización no es científica, sino política. Dona nos presenta un estudio sistemático de los errores lamentables que parece ser un procedimiento operativo estándar en el IPCC. En esta entrevista que expongo a continuación, la periodista expone a miembros del IPCC y sus relaciones directas con Greenpeace y WWF, y expone además la poca cualificación de varios de los miembros más significativos del IPCC, encargados de generar no sólo la opinión pública del asunto, sino también de organizar al resto de científicos que colaboran con este organismo de la ONU. Veamos pues. En el caso, por ejemplo, de que la palabra del IPCC esté en contra de la palabra de cualquier otro, sabemos que la palabra del IPCC siempre va a ganar. Así que si sales ahora con esto, quiero decir, la gente va a decir que tú no eres climatólogo. ¿Quién es tú para criticar a climatólogos en asuntos de climatólogos? La gente muy rápido dirá que eres un llanero solitario. Quiero decir, vas tirando rocas al bicho de los cuernos más grandes. Así que, específicamente, por favor, ¿qué puedes decirme específicamente que pudiera a mí convencerme que yo siempre he creído otra cosa, como a todos los demás que es lo que nos han enseñado? Una de las cosas que te voy a responder de forma específica, pero dame unos segundos. Antes haría un prefacio simplemente diciendo, no soy un científico, por lo tanto no tengo entrenamiento científico, por lo tanto no estoy equipada para decidir cuál de los científicos está en lo correcto. Así que mi crítica hacia el IPCC no toca su parte científica. ¿De acuerdo? Lo que sí soy es una periodista y soy perfectamente capaz de hacer unas preguntas básicas acerca de una organización. Y si lo que esa organización nos transmite es válido y si concuerda lo que se nos había dicho con cómo se comporta. Y si todo esto es cierto, no necesito ser una científica para hacer estas preguntas. Y cada una de las personas del público puede entender estas preguntas. No soy el tipo de persona que va diciendo qué teoría científica o qué científico está en lo cierto y cuál no. Estoy totalmente fuera de eso, no tengo ni idea. No estoy equipada para tomar esa decisión. Así que cuando hablamos de lo que está por venir, bueno, se nos ha dicho repetidamente que son los mejores científicos del mundo. Los mejores, los más brillantes han sido seleccionados para escribir estos informes. No, no, no. Ahora debemos entender que el IPCC tiene ya más de 25 años de vida. Y vaya por su quinto informe principal, además de numerosos informes más cortos. Ha habido probablemente unos 9.000 científicos que a lo largo de estos años han estado involucrados como autores en algún grado. Y algunos de esos científicos son en efectos brillantes y han sido en efecto los mejores científicos en su campo. Así que no voy a decir que todos los científicos son una decepción. Pero el problema está en que hay mucha gente que está ayudando a hacer los informes del IPCC que no son científicos del 1.3. Así que una categoría es estudiantes de graduado. No tengo nada contra los estudiantes de graduado. Ayudando, ya sabes, a una autoridad de renombre mundial a realizar su investigación. Y ayudando a redactar esa parte de la investigación. Eso no es un problema. El problema es que el IPCC está haciendo que estudiantes de graduado sean autores principales. Autores principales. O peor, coordinando autores principales. O sea, que son los encargados del capítulo. Así que tenemos un número de casos de estos. Tenemos el caso del caballero Richard Klein, que se convirtió en autor principal del IPCC a la temprana edad de 25 años. Y pasaron años y años y años y años hasta que acabó su doctorado. Pero él ya era un autor principal. Tenemos otro caballero que se convirtió en autor principal para el IPCC por su condición de experto y por su juicio como experto antes incluso de acabar sus estudios de máster. Así que se nos ha dicho que tenemos a los mejores y más brillantes científicos que el mundo puede ofrecernos. He encontrado. Esta fue una búsqueda muy asistemática. Buscando, chequeando. Fui yo sola que simplemente chequeando y profundizando a través de unos pocos casos que al final han acabado siendo un número de casos que están en el capítulo de mi libro. Una de las mujeres que fue seleccionada, creo que por 1994, fue seleccionada para escribir el primer capítulo de salud del IPCC en el cual hablaron de la malaria, ya sabes, un asunto relacionado con el cambio climático, en el cual hablaron de una manera amateur y poco precisa. Y todavía muchos años después, la gente se sigue remitiendo a eso diciendo, el IPCC dice que la malaria va a empeorar a consecuencia del cambio climático. Bueno, esta mujer ni siquiera... Bueno, lo primero, primero, ella estaba a años de conseguir su licenciatura. Tuvieron que pasar 16 años hasta que la consiguió. Y todo esto fue tres años antes de que ella publicara su primer trabajo académico. Ella no... Ella no era experta en nada. ¿Era ella una autora principal? De hecho, en ese momento ella era una autora contribuidora. Todavía no había ella publicado ni una simple... En efecto, en efecto. Efectivamente. Esto fue tres años antes de que ella publicara su primer documento académico. Ella ya estaba en el equipo y su nombre figura en esa parte del informe del IPCC. Así que tenemos gente muy joven e inexperta. Y de nuevo, estoy segura que hay gente joven muy brillante ahí fuera. Pero ya sabes, ellos seguro que tienen que ser conscientes que no es corriente en ciencia. Para alguien que ni siquiera ha completado su doctorado, ya sabes, ser considerado un científico de primera clase. Y si estas personas son las excepciones, el IPCC debería haberlo hecho constar. Pero no lo hace. Tiene una historia, por lo menos desde los años 90, de poner a gente muy joven como autores para sus informes. En definitivas cuentas, científicos no cualificados. Ese es el asunto. Especialmente en temas tan sensibles como informes del IPCC. Pero incluso, aunque no estén cualificados y sus métodos están bien, así que probablemente su trabajo también estará bien. Así que, ¿qué estás ahí? ¿Estás metiendo simplemente el dedo en el ojo? ¿Estás ahí sacándolo, pegas al trabajo que ya han hecho? Una vez que los resultados están... Bueno, tú sabes, no es meter el dedo en el ojo. Si una organización te está diciendo todos los días, una y otra vez, somos los científicos número uno del mundo. Somos la creme de la creme. Somos los mejores. Entonces vas y descubres que los 20 y no sé cuántos estudiantes de graduado, tú sientes que te están tomando el pelo. Y no solo son los estudiantes de graduado. Hay toda una categoría de autores muy cuestionables. Son gente que tiene colecciones con organizaciones activistas. Organizaciones verdes. Es una especie de juicio. La gente que trabaja para el IPCC está manteniendo una especie de juicio. El CO2 es el acusado. Y al final del día tienen que decidir si el CO2 generado por los humanos es el culpable, ya sabes, de ser el posible causante de una catástrofe climática. Entonces, cuando estás en un juicio, se supone que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para ser neutral. Neutral y objetivo y desapasionado y tener un poco de maniación. Y parecer que vas a ser neutral. No simplemente ser neutral. Y lo que sucede con el IPCC es que tenemos toda clase de activistas verdes que están siendo elegidos para ser autores principales y ser responsables de los capítulos. Ellos tienen una agenda. Las organizaciones verdes ganan dinero por asustar a la gente. Así que cualquiera que haya trabajado 20 años para Greenpeace no es un científico objetivo. Entonces no puede formar parte del jurado si su organización ya ha tomado parte. O sea, que tú estás diciendo que hay autores principales que se encargan de hacer la parte más importante del informe y son miembros de... Empleados. Así es como, por ejemplo, en el caso de William Herr, es un activista de Greenpeace muy conocido. En sus páginas web dicen que es una leyenda en la organización de Greenpeace. William Herr ha estado involucrado con el IPCC desde hace mucho tiempo. La última vez que él puso su nombre en un informe especial en el año 2007, él era uno de los 40 miembros del cuerpo central de decisión para el sumario de los sumarios. No solo es que puedas encontrar a alguien puntual de Greenpeace. Este hombre es miembro del comité central de decisión. Estás mirando dentro del corazón del IPCC, donde tú encuentras a un empleado de Greenpeace, a una leyenda de Greenpeace. Hay un número de gente con diferentes afiliaciones a Greenpeace que son un problema. Otra de las personas que lleva envuelta con el IPCC mucho tiempo es Richard Moss. Y durante un tiempo él estuvo trabajando con el IPCC y a la vez era vicepresidente de la Worldwide Life Fund. Esto es la gente que nos trae la obra de la Tierra y cuya preocupación principal es el cambio climático. Así que a la vez que se supone que debe ser alguien neutral en el jurado decidiendo si el CO2 es culpable o no, él está cobrando un chequeo de la Worldwide Life Fund. Y otra persona de la U con las mismas conexiones es una mujer llamada Jennifer Morgan. Ella se pasó su carrera entera trabajando para organizaciones activistas. Estoy segura que ella es una persona encantadora. No se puede estirar tanto la imaginación como para llegar a pensar que ella puede formar parte de los científicos de primera línea. De hecho, su último trabajo fue el de portavoz jefe para el cambio climático de la Worldwide Life Fund. Ahora, ella está ayudando en la preparación del último informe que estaba a punto de salir este septiembre. Así que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? De hecho, cuando empecé a mirar más profundamente las conexiones de la Worldwide Life Fund fue por el 2004, cuando el último informe estaba en camino. La Worldwide Life Fund hizo algo muy curioso. Ellos comenzaron una contratación deliberada de climatólogos. Y entonces, ellos empezaron a pavonearse de que habían contratado 130 climatólogos del IPCC en su gran mayoría, aunque no exclusivamente, para montar el panel de la Worldwide Life Fund. Y en el preciso momento en el que se supone que estos científicos tienen que ser desapasionados, ese desapasionado y neutral jurado que está decidiendo unas cosas muy importantes sobre las que todo el mundo está esperando una respuesta. pero si ellos ya forman parte del WWF, dependen de ello. Así que cuando empecé a darme cuenta y a fijarme en los nombres, según mis cálculos, una vez revisados, dos tercios de los capítulos del último informe del IPCC son 44 capítulos. Dos tercios de esos capítulos tenían al menos una persona y hasta ocho personas con conexiones al WWF. y al menos en un tercio de ellos los autores principales eran personas con conexiones al WWF. Así que los capítulos suelen tener dos autores principales y así que en un tercio de los capítulos uno de los autores principales y en algunos casos los dos autores principales tenían conexión con la WWF. así que ya sabes si estás dirigiendo un juicio tienes que parecer neutral y el IPCC no es una organización madura no es una organización profesional no estás jugando como para la primera línea mundial es venga hombre vamos tú quieres que tome yo tu opinión seriamente y tú vas con toda esta gente con todas esas conexiones entre activistas ¿cómo puedo confiar en tu juicio? esto es algo básico mucha gente te argumentará que la ciencia ya está definida que no es realmente un problema que haya activistas en el IPCC porque ese activismo fue a favor de la agitación porque su activismo está reforzando cosas que ya han sido contestadas y ya sabemos si ya sabemos que el CO2 es el culpable y la ciencia está definida al respecto entonces seguramente vamos a tener gente que crea que el CO2 es el causante y trabaja por opción porque eso ya está definido bueno tú tienes que fijarte en lo que actualmente está diciendo el IPCC así que el IPCC ha hecho cuatro informes principales y cuando el último salió en el 2007 lo que ellos dijeron fue que es nuestra opinión que que inequívocamente ha habido un calentamiento en los últimos 200 años bueno eso ya lo sabemos porque 1815 fue el final de la última pequeña edad de hielo oh que sorpresa que haya habido un calentamiento gradual desde 1815 así que el calentamiento es inequívoco y en nuestra opinión la mayor parte del calentamiento en los últimos 50 años es muy probable que haya sido causado por los humanos nuestra opinión la mayor parte del calentamiento ellos no pueden decirte cuánto entonces no te lo pueden decir con certeza ellos dicen ya sabes nuestra opinión es muy probable eso no suena como ciencia definida para mí esto me suena como los expertos que dan una opinión y los expertos tienen un largo historial de estar equivocados así que bueno tú ya sabes lo que la gente que escribe los informes del IPCC está haciendo es exactamente eso ellos nos están dando su opinión sobre lo que los datos nos cuentan así que es muy importante que la gente que está suministrando esa opinión sea neutral y parezca neutral aunque sea para mantener el nivel de confianza pública exacto ya está